¿Qué es la travesía? La travesía, como lo dice su nombre, es un maravilloso viaje por toda la geografía nacional, tratando de acercarnos al territorio y el estado de la educación superior, su caracterización y su contribución a las agendas de competitividad y de productividad de los distintos departamentos de nuestro país. Bueno, en primer lugar, lo que estamos buscando es una movilización social en torno a la educación superior, a la formación para el trabajo y desarrollo humano, como necesarios temas de implantación en las agendas públicas de los distintos departamentos, de tal suerte que se logre avanzar en esa cadena de formación desde la educación básica media hasta la educación superior, que garantiza el desarrollo de competencias fundamentales para incluirse de manera activa al desarrollo productivo de cada región. Por eso, en este momento, lo que estamos buscando con las travesías es justamente generar unas agendas de trabajo articulado entre los distintos actores relevantes del territorio, instituciones de educación superior, instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano, gobiernos locales, departamentos administrativos, distintas instituciones de desarrollo empresarial, gremios, en fin, todos los actores que de una u otra manera necesitamos articular para construir conjuntamente una propuesta de desarrollo territorial teniendo como eje transformador la educación y el poder transformador de la educación. Igualmente, aprovechamos la ocasión para firmar alianzas, para firmar convenios de desarrollo territorial orientado a la regionalización de las instituciones de educación superior, a proyectos de constitución de nuevos centros regionales de educación superior, a socializar e informar a la ciudadanía sobre las distintas oportunidades para acceder a la educación superior. Entonces, son unas travesías de información, de orientación, que representan un crecimiento del interés de toda la ciudadanía por volver la educación superior ese factor transformador.